Hola gente de youtube, en esta oportunidad les voy a mostrar una forma de poder poner nuestra imagen de whatsapp de forma completa es decir pues sin necesidad de recortar la foto, que en ocasiones tenemos la necesidad de que la foto aparezca completa tal cual fue tomada pues, es muy fácil, lo vamos a hacer con una aplicación, la aplicación se llama whatscrop vamos a ir a la play store para que vean como aparece, aparece whatscrop, asi la buscan, la instalan, yo la tengo instalada y la abren, cierto es muy fácil, ya les voy a mostrar, yo en este caso quiero ir directamente a la foto que voy a poner aquí la tengo, le voy a dar en compartir, en el botoncito de compartir ustedes lo buscan, es muy fácil de ubicar en todos los andreis, ya aparece prácticamente igual, y le damos a dar whatscrop lo voy a recordar mas tarde, y asi va a ser la primera interfax de la aplicación como tal, cierto si ustedes no quieren ir a la foto primero, sino que quieren ir primero a la aplicación van y abren la aplicación, y aquí es como les va a aparecer en primera instancia la aplicación este va a ser el mismo menú, y lo único que van a tener que hacer, es darle aquí en el primer botón la parte inferior izquierda de su pantalla, y seleccionar foto, la selecciona, en este caso pues ya lo primero que hice fue seleccionar la foto antes de ir a la aplicación, entonces no hay problema, se seleccionan la foto o toman la foto, cierto es lo que quieran, les da dos opciones, aquí tenemos mas opciones, la segunda opción que es para ajustar la foto al circulo que es como esta en este momento, o para ajustarlo al cuadrado, vemos que se ajusta al cuadrado, ya ustedes seleccionan como quieran asi es para que la imagen se les vea completa siempre, porque vemos pues que el whatsapp ya trae la formita de un circulo en la foto entonces siempre se va a ver la imagen ahí completa, o si la seleccionan al cuadro, pues se va a ver mas completa completamente pues, por decirlo mejor, cuando la persona entre pues a mirar la foto como tal, cierto pero si quiere que siempre se vea completa, ahí, la voy a dejar ahí, la tercera opción es pues para girar la foto voy a dejar pues al derecho obviamente, y tenemos otra cuarta opción, que es para ponerle fondo a la imagen bueno, lo primero es que aquí tenemos una parte negra, que ahorita que veamos que la vamos a recortar esa parte negra, podemos pues personalizarla, cierto, ponerle diferentes colores, ponerle diferentes formas que tiene pues hacerla como mas agradable, cierto, en este caso le dan a la cuarta opción y ahí les va a aparecer que si quieren poner otro color de fondo, le pueden poner verde, rojo, lo que ustedes quieran, otra imagen de fondo un marco, lo que ustedes quieran, pero bueno, en este caso no es pues el tema del video, entonces no lo voy a mostrar el caso es pues que quede la foto completa, cierto, bueno una vez ahí, ya hemos tocado las cuatro opciones primeras vamos para la quinta, que esa es pues la que nos va a procesar de la foto como tal esto del pro, es uno, porque esto es pues para aplicar, actualizar la aplicación de forma, en pago pues le voy a dar a esta última, última opción pues, que me aparece en grises, que es como un telefonito con un paisaje le voy a dar ahí, para que me procese la foto, esto es publicidad pues de la aplicación, le doy arriba pues para que no me salga ningún tipo de publicidad, listo, vemos pues que aquí puedo habilitar la foto al tamaño que yo quiera la voy a dejar ahí, y vemos pues que, como la deje ahí, me va a aparecer unas cositas negritas en la parte de arriba, esas cositas negritas, son las que les dije pues que podíamos diseñar de la forma que nosotros queramos pero en este caso, pues a mí se negra, no me incomoda, una vez, ya haya pues comoda toda la foto tenemos que ver que esta es una foto muy grande, en caso de que tomas directamente al website y quiera ponerla de perfil me va a tocar recortar, digo que dos o tres compañeros, entonces, así todo me va a quedar completa, le voy a dar ok y, así nuevamente se me empieza a empezar a actualizar y ya, ahí se ve lista la foto de perfil del portal totalmente completa, como fue tomada desde el inicio, así es el original, y así se va a ver en el círculo no sé si no se ve nada feo, esta bien, eh, esta completa son amigos, esto era todo, y va a quedar su foto en el whatsapp completa, muy bonita, sin no ir a mostrar a nadie espero pues haberlos ayudado, no olviden darle al video y suscriban, gracias gracias